hola sabías que una prensa de taladro te puede costar entre 20 y 30 dólares o más acá te explicamos cómo hacerla tú mismo con planos incluidos comencemos por fabricar las piezas móviles este par de ángulos de pulgada y media servirán como la mordaza móvil para el eje usamos barra roscada de media pulgada puedes soldar esta tuerca o simplemente la colocas doble la manilla quedará fija en el centro esta no hará demasiado torque los topes van a limitar el movimiento de la mordaza quédate viendo y podrás descargar los planos totalmente gratis para los rieles también usamos ángulos de una y media pulgada le realizamos una ranura de unos 6 milímetros estos laterales servirán de apoyo y anclaje están hechos con ángulo de una pulgada procedemos a pintar y armar las piezas si te gusta nuestro trabajo te invitamos a suscribirte interactuar y compartir el vídeo en los planos verás el detalle para armar la mordaza soldada o con doble tuerca vamos a probar la prensa en el taladro listo para hacer tu prensa solo necesitas ir a la descripción del vídeo y descargar los planos en el enlace gracias por seguirnos hasta luego chau chau